Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot se va a actualizar para PS5 y para Xbox Series X y este vídeo es para que os enteréis de toda la información. Solo hemos visto una pantalla en el vídeo anterior del DLC 4, donde hemos presentado el Season Pass 2, donde hemos presentado bastantes novedades, pero ahora os traigo algo que realmente os va a gustar. Es la prueba del delito, que le digo yo, la prueba... la prueba donde vamos a ver un cambio en el Dragon Ball Z Kakarot que realmente os va a gustar bastante. Tenemos aquí en el navegador, ¿vale? Pues bueno, pues la imagen del Dragon Ball Z Kakarot, donde pone que va a ser para PS5, Xbox Series X, van a venir a PlayStation 5, tal, 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 tal. Pero nosotros lo que queremos ver es un poquito de contenido. Nos vamos a ir al tuit de Dragon Ball Super Hype, donde ha subido un vídeo, ¿vale? Donde os voy a enseñar esta comparación de 36 segundos y me gustaría, este tipo de vídeos que suelo hacer, que suelo hacer para vosotros, que le dieseis al botón de like y activaseis la campanita para no perderos ninguna noticia real sobre el mundo de Dragon Ball, de los videojuegos de Dragon Ball y demás, ya sea tanto Xenoverse, Fighter y demás, ¿vale? Os lo agradecería muchísimo. Y ya de paso, si me seguís en las redes sociales y en Twitch, que está en la descripción, sería espectacular. Bien, Dragon Ball Super Hype pasa a un vídeo filtrado, donde vemos en el bloque de la izquierda cómo era el Dragon Ball Z Kakarot en Old Gen, en generación actual, anterior, y cómo es en Next Gen. En la primera imagen vemos un cambio sustancial, ¿vale? Veis el ratón, en lo que es la iluminación, ¿vale? Y el agua, si os fijáis, en el agua, en el lago, tiene un rollito estilo más anime, más la serie, que no el de la PS4, que está un poquito apagado, ¿vale? Vemos aquí a Goku caminando en la versión normal, como estáis viendo, y si os dais cuenta, ahora ha cambiado completamente el escenario. Es una mejora que va a abrir el videojuego a 60 FPS y que aparte de eso, también vamos a tener, pues bueno, lo denominado, como estáis viendo, denominémoslo una mejora gráfica también, ¿no? Que es sustancial y que está bastante bien, ¿eh? Se ha notado bastante el cambio, lo voy a volver a poner para que lo veáis. Este es el normal, ¿vale? Y ¡bumba! De repente te cambia la vegetación y te cambia todo. Algo que tremendamente es bastante aceptable. Hasta el agua cambia. Hace el juego más atractivo, cuanto menos, ¿no? Tenemos esta escena del juego original, donde vemos la roca un poquito oscura, el agua bastante transparente, estamos viendo también los árboles, algunos verdes oscuros, verdes claros. Vamos a hacer el cambio, ¿vale? Vamos a hacer el cambio y esta imagen es tremendamente espectacular. Esto puede variar hasta que se salga, ¿vale? 2023. Esto puede variar, pero la imagen pega un cambio bárbaro. El nivel de la vegetación, hay un poquito más de vegetación, los árboles se ven mejor, con un color mejor, el agua hace cambiar también bastante lo que es el escenario. Yo creo que va a estar bastante bien, ¿no? Aquí tenemos la comparación, ¿vale? Tenemos la comparación de lo que es la izquierda, la versión actual, y en la derecha, la versión terminada. Terminada no, de nueva generación. El diseño de Goku, pues no veo yo que cambie mucho, ¿no? No veo yo que cambie mucho. Tenemos aquí esta comparación que es la final. Aquí tenemos un cambio sustancial también, ¿eh? Tenemos un cambio sustancial. Miradlo como está todo apagado, todo muy oscuro. Le dan un color más llamativo, más vivo, mejor. Han repartido mejor los colores, y eso es algo que realmente se agradece. Este vídeo está filtrado, ahí lo veis, abajo en la izquierda, por Bandai Namco, o sea, es decir, no es algo que nos estemos inventando. La vegetación, y el agua, es que va a hacer que el juego cambie completamente. Y solo nos han enseñado unas escenas, ¿vale? Habrá que ver las otras, porque las otras también prometen ser espectaculares. Cinemáticas, imágenes, 60 FPS, bueno, es que va a ser increíble. Va a ser increíble. Y quería comentarlo, quería comentarlo. Os he subido muchos vídeos, los he subido tarde, pero quería comentarlo, y quería que me dijeses en los comentarios qué os parece, ¿no? Este tipo de actualizaciones, todo lo que han sacado hoy acerca del Dragon Ball Z Kakarot, que me parece que es tremendamente espectacular. Yo os voy a dejar con la comparación, en los comentarios me decís cualquier cosa, y me voy a ir a jugar... Voy a jugar en Twitch, ¿vale? Al Fortnite un ratito con vosotros. Os invito a todos, está en la descripción mi Twitch. Y me comentáis ahí si queréis que os ha parecido el vídeo, porque a mí me ha parecido tremendamente espectacular. Espero que os haya gustado. Podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, y nos veremos en un nuevo vídeo, seguramente, con más Dragon Ball Z Kakarot, o lo que sea, aquí en el canal, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos, y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!